Nunca me perdí en tu mirada Nunca me faltó que me abrazaras en la madrugada Nunca me creía tus palabras Cuando me decías que me amabas Nunca te pedí perdón Cuando yo tenía la razón Nunca me rompiste el corazón en dos Ya no pienso en ti, ni extraño tu calor No huyo de ti, ni sueño con tu voz Ni te veo sonreír en mi imaginación No existes para mí No existes para mí Solo existe el dolor Nunca me sentí desesperada Nunca me abriste las heridas que tenía en el alma Nunca te lloré con la esperanza De aquí a mi lado te quedaras Nunca te entregué Mi amor Nunca fuiste luz En mi interior Nunca me rompiste el corazón en dos Ya no pienso en Dios Ya no pienso en ti, ni extraño tu calor No huyo de ti, ni sueño con tu voz Ni te veo sonreír en mi imaginación No existes para mí No existes para mí Solo existe el dolor Nunca me sentí tan sola estando acompañada Nunca fue tanto el dolor que ya no lo aguantará No me lastimaste en mi imaginación No me lastimaste en vano Hoy no siento nada Porque ya no pienso en ti Ni extraño tu calor No huyo de ti Ni sueño con tu voz Ni te veo sonreír En mi imaginación No existes para mí No existes para mí Solo existe el dolor Sobre ti,ительно el dolor No existen bueno